¿Mmm? Pues la verdad que está bastante bien. Es bastante acogedora. Lo único que se va un poco la luz. Pero bueno, es tan aljete y la verdad que está súper bien esta casa. No sé cuánto tiempo me voy a quedar, pero... De momento estoy desembalando todas las cajas y súper guay, tía. Ya. ¿Y eso? Nada, tía, feo. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué ha pasado, tía? ¿Estás bien? Sí, sí, Bea. No sé, tía, es que me ha pasado una cosa súper extraña. Bueno, estaba en el salón y cuando he ido para allá estaban todos mis libros nuevos tirados al suelo y cuando me he dado la vuelta... ... ... ... ¿Qué es esto? Escucha, ya no me encuentro muy bien, ¿vale? Hablamos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!